Pues los desafíos es investigar, producir de manera responsable la inteligencia artificial para que con ella podamos aumentar la productividad, la competitividad y resolver muchos problemas que tenemos en Colombia y que con la ayuda de la inteligencia los podemos resolver. Todo esto de una manera ética y responsable. ¿Qué avances tenemos? El primero, los dos centros que estamos construyendo en Bogotá y Zipaquirá con la Universidad de los Andes que es nuestro asesor, ahí está el director de Sinfonía 150 mil millones en dos centros de producción artificial que a final de año vamos a tener ya la construcción del diseño para empezar la construcción, pero ya tenemos los recursos 75 centros de infraestructura de formación, de hecho uno va a quedar aquí en Cartagena en inteligencia artificial, el segundo es el COMPES de inteligencia artificial que ya va a ser firmado el próximo mes por el gobernador que es la hoja de ruta de las inversiones del país en inteligencia artificial, el tercero es todo lo que tenemos desde nuestro programa Potencia para Desarrollo y Producción de Inteligencia Artificial desde las regiones ahí tenemos una alianza con la Nacional para financiar proyectos tenemos una alianza con ProColombia para internacionalizarlos una alianza con Impulsa para incubarlos y una alianza con las cámaras de comercio y con los clústeres para crear ecosistemas de innovación en las regiones tenemos unos modelos virtuales que estamos creando es que es mucho lo que hemos hecho, es un poquito largo pero donde pueden bajar esos modelos los emprendedores para crear inteligencia artificial y el millón de colombianos que estamos formando en Colombia a los cuales la mayoría son en inteligencia artificial la ley de datos que acabamos de presentar al Congreso sin datos no hay inteligencia artificial que ya tienen una aprobación del primer debate y posiblemente estamos revisando más de 7, 8 proyectos de ley que están presentados en el Congreso para hacer uno solo para presentar un proyecto de inteligencia artificial mancomunado con los congresistas por ahí en un mes que ya lo estamos concertando pues como destino de inversión hoy tenemos ejemplos muy importantes como lo que ha hecho RAPI, lo que ha hecho Agrodata lo que tenemos con muchos de los proyectos tenemos un acuerdo que estamos desarrollando con Emiratos Árabes para traer un centro para América Latina tenemos grandes iniciativas de data centers en Colombia entre ellos aquí en Cartagena se está pensando uno es decir, pues la inteligencia artificial en América Latina es un proceso que estamos comenzando Colombia es líder de los países en desarrollo por supuesto estamos todavía un poco lejos de los países que ya tienen inteligencia artificial como Estados Unidos y Europa pero estamos recorriendo el camino que ellos han recorrido y hoy Colombia es visto como un destino de inversión en inteligencia artificial sobre todo por lo que estamos haciendo en formación y los habilitadores que estamos trabajando dentro de lo que estamos haciendo en el programa Potencia las aplicaciones con inteligencia artificial son base del desarrollo de hecho estamos haciendo una aquí en Cartagena sobre el turismo, estamos invirtiendo 5 mil millones estamos haciendo otra aplicación en el Quindío sobre turismo y estamos tratando de construir una sobreseguridad en Barranquilla y muchas de las soluciones de inteligencia artificial que estamos promoviendo son aplicaciones es una universidad pública que es la Universidad de Caldas vamos a invertir 40 mil millones en el proyecto pero ya desarrollamos lo más importante que era la parte académica o sea, lo físico que cuesta 40 mil millones pues tomará dos años pero la facultad pues va a arrancar ya los laboratorios todo eso va a tomar más o menos un año pero la facultad ya arranca el próximo martes vamos a inaugurarla con el presidente vamos a posesionar la decana de inteligencia artificial tenemos programas desde tecnologías en inteligencia artificial como pregrados en inteligencia artificial como posgrados en inteligencia artificial son 7 programas es un trabajo que llevamos haciendo durante un año como universidad pública pues para ingresarse toman los requisitos que se ingresan para la universidad pública pues en pregrado y posgrado en las tecnologías pues cualquiera los va a poder hacer y va a ser la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina Colombia va a ser el primer país que tenga una facultad de inteligencia artificial en América Latina llevamos trabajando durante un año en este proyecto ya el consejo directivo lo aprobó la facultad el ministerio de educación también aprobó los programas tenemos una inversión de 40 mil millones y ese va a ser un primer paso de muchas otras otras universidades que quieren hacerlo como la UIS y otras universidades privadas que están interesadas pero pues la primera es esta en la universidad de Caldas en Manizales lo que dije es que la productividad total de los factores en los últimos 10 años ha decrecido el menos 0.35% exacto ¿qué significa eso? que hoy somos menos productivos de lo que éramos hace 10 años y si no hay productividad pues no hay crecimiento económico la inteligencia artificial realmente es el elemento de la tecnología más importante para ser más productivos para ser más competitivos si a nuestra economía no le metemos inteligencia artificial y desarrollo tecnológico vamos a seguir siendo un país de ingreso medio que tiene 7 mil dólares de ingreso per cápita cuando Chile tiene ya 14 mil Singapur tiene 65 mil Estados Unidos tiene 54 mil y si no le metemos tecnología a nuestro desarrollo económico pues va a ser realmente imposible que crezcamos económicamente siempre vamos a seguir viviendo el petróleo de los commodities y sin tecnología pues no va a haber crecimiento el proyecto de la idea de datos ya está aprobado y es un proyecto que es sobre solo datos el otro sería sobre cómo promover la inteligencia artificial ese proyecto lo estamos trabajando con los congresistas cómo crear un marco ético y entre eso lo que estamos discutiendo con el gobierno nacional es dar incentivos económicos y reducción de impuestos a empresas que construyan inteligencia artificial en Colombia eso lo estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda y lo vamos a discutir con el presidente para incentivar una ruta de crecimiento de empresas con inteligencia artificial pero ese proyecto de ley está en construcción falta todavía terminarlo de cocinar con los congresistas y consultárselo al presidente para presentarlo precisamente el debate que estamos teniendo hoy que vamos a tener el jueves y viernes es cómo crear un marco ético y regulatorio para que la inteligencia artificial sea para el bien y no para el mal como cualquier otra tecnología entonces la discusión es que América Latina tiene que tener un marco regulatorio como hoy lo está construyendo Europa y Estados Unidos y esa es parte de la discusión toda tecnología tiene oportunidades pero también tiene amenazas y sobre la gobernanza y el manejo responsable y ético de la inteligencia artificial es parte de los debates que estamos teniendo acá